Y la Junta Central Electoral estableció un plazo de 45 días para que las organizaciones políticas decidan la modalidad para escoger sus candidatos. Conectamos con Miguel Martínez para ampliar la información. Miguel, te escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias. Como tú adelantas, el organismo de carácter comercial estableció que a partir de la fecha y hasta el viernes 14 de abril, los partidos políticos deben definir si en las primarias utilizarán el padrón abierto, cerrado o semiabierto. La Junta ha estado trabajando con miembros en aspectos, no solamente que tienen que ver con la designación de los miembros de nuestras electorales, que por primera vez, más de un año de las elecciones, quedan todos fundamentados como miembros, los presidentes, los locales, los efectivos suplentes de las 158 juntas electorales y las 21 ofles en el exterior. Durante la reunión a puertas cerradas se abordaron aspectos administrativos y procedimentales, como el registro de precandidatos y precandidatas, reservas, cuota de género y otros temas. De todas las actividades que debe llevar a cabo la Junta Central Electoral y los partidos políticos, en este año preelectoral, tiene que ver con la organización fundamentalmente de las primarias y las demás modalidades que pueden usar los partidos políticos, conforme a lo que establece la ley 33-18, para la escogencia de sus candidatos. La ley sigue siendo para favorecer a la mayoría, la ley sigue siendo para perjudicar a los que no son las mayorías, la ley sigue siendo con el propósito de al final terminar con el bipartidismo. Al finalizar la reunión, los representantes de partidos firmaron un documento como constancia en acta de la agenda desarrollada en la Junta Central Electoral. Por el momento son los detalles que tengo en torno a este tema. Retorno al estudio.